A continuación le vamos a presentar las medidas que ha decidido instaurar el Tribunal Supremo Electoral. Siete medidas para garantizar la salud en las elecciones. Número uno, se definió ampliar los recintos electorales de 5.368 a 5.538 con el fin de evitar aglomeraciones. Segunda medida, el horario de votación será de 9 horas continuas, de 8 de la mañana a 17 horas. Medida número tres, la votación será de acuerdo a la determinación de la cédula de identidad. De 8 a 12.30 votarán las personas cuyo carnet termine en 0, 1, 2, 3 y 4. Y de 12.30 a 17 votarán las personas con las terminaciones 5, 6, 7, 8 y 9. Tome nota por favor. Cuarta medida, en los recintos electorales se contará con la presencia de guías para orientar a los votantes. Quinta medida, los jurados se sortearán entre ciudadanos de 18 a 50 años. El límite es nada más hasta los 50 años. Sexta medida, la capacitación a los jurados electorales será presencial y a través de medios digitales, radio y televisión. Séptima y última medida, el manejo de los materiales electorales como maletas y papeletas de sufragio. Entre otros, se realizará con la aplicación de medidas de bioseguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!